¿Qué pasó durante la tormenta? Los hermanos Max y Ben estaban en una búsqueda por encontrar a la mujer que Max había visto en una foto mirando por la ventana. Sabían que ella tenía algo que ver con la misteriosa tormenta que una vez llegó al pueblo, después de la cual Carter Kennedy había desaparecido. El padre de Carter, el detective Darren, siempre creyó que fue Carter quien detuvo la tormenta, pero en realidad ella fue quien la provocó. En el pasado, Jade Skirk, un estudiante de la academia donde enseñaba a Vivian Kennedy, se creía superior a los demás. Jade simplemente se negó a que le enseñaran y fue entonces cuando Vivian y la administración decidieron expulsar a este estudiante de la academia. Jade no lo tomó nada bien y se propuso como misión en la vida ir tras Carter, la hija de Vivian. Morgan, Hennigan y otros de su grupo creen que juntos podrán detener a Jade, pero Jade tenía tanto poder oscuro dentro de su interior que se volvió súper complicado poder frenarle sus planes. Durante ese día, cuando llegó la tormenta, sucedió algo bastante extraño. Jade estaba a punto de matar a Morgan cuando Carter gritó a todo pulmón y Jade tuvo que escapar de allí para salvar su vida. Fue entonces cuando Morgan se dio cuenta de que Carter era especial. Tenía un poder dentro de ella que era mayor que cualquier otra cosa que existiera. Nadie sabía cómo lo había conseguido, pero sabían muy bien que Jade volvería para quitárselo. Carter contactó con Ben al principio de la serie porque Ben era la única persona que podía cambiar de forma después de Jade, ya que ambos tenían el mismo poder. Era extraño que Ben y Jade compartieran muchos rasgos y Carter tenía la sensación de que cuando Jade regresara, Ben desempeñaría un papel clave para poder detenerlo. es holy no 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 ¡Gracias!